Hey, muy buenas a todos gente, bienvenidos de nuevo al canal de Ferevolution, aquí a los mandos, ¿vale? Y nada, estamos ya con la parte del postgame, ¿vale? Después de derrotar al rival como campeón, ¿vale? Y de hacer algunas cositas, ya hemos capturado algunos Pokémon legendarios como son Articuno, Zapdos y Moltres, ¿vale? En la parte anterior también compramos todas las Mega Piedras posibles, os enseñé cómo conseguirlas Y en esta parte vamos a derrotar a un rival, pues bueno, que algunos recordaréis seguramente de la aventura, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser volar directamente, nos vamos a ir de aquí de la liga Pokémon A ver Pikachu, ¿qué le pasa? Se ha sacudido y lo ha dejado todo perdido de pelos, joder Pikachu, en la puerta de la liga, en serio Venga, vamos a usar Surcacielos, chicos, y nos vamos a ir a Ciudad Azulona A ver cuál es, es esta de aquí, aquí Vamos a volar hacia Ciudad Azulona, ¿vale? Y nos vamos a dirigir a la sala Roque, a la guarida Roque, ¿vale? Eso sí, dejadme un momento acá, unos cambios pertinentes Vamos a poner a Nidoking el primero, ¿vale? De primer lugar Vale, ahora veréis Si nos venimos aquí a la sala Roque, ¿vale? Aquí están, salas de juego Roque para disfrute de niños y adultos Y entramos, ¿vale? Vale, por aquí veis Bueno, esto está todo más o menos tranquilito, ¿no? Si bajamos aquí a la guarida Venimos por aquí A ver Creo que está Vamos a venirnos por aquí, que creo que se desbloqueó exactamente Nos metemos por este ascensor, ¿vale? Vamos a ir a la planta, menos 3 Muy bien Venimos por aquí arriba Y mirad quién está aquí Un chaval con el pelo azul, mirando el cuadro de Persia, ¿no? Vamos a hablar con él Aquí es Atlas, ¿vale? No sé si le recordaréis Es un comandante del Team Roque Dice, anda, tú eres... ¿Se puede saber a qué has venido? Por tu culpa se ha disuelto el Team Roque ¿Es que quieres rastregarme con la cara? No me gusta dejarme llevar por las emociones Pero te voy a dar una pista sobre cómo me siento Y aquí lo tenéis Tenemos un enfrentamiento contra Atlas, ¿vale? El entrenador Atlas El comandante del Team Rocket Después de haber disuelto ¿Cuál es el Team Rocket, vale? Cuando ocurrió todo aquello de SEAL Cuando derrotamos a Giovanni en el gimnasio de Ciudad Verde Y ahora tenemos un enfrentamiento contra Atlas Que ha mejorado bastante su equipo Tiene cuatro Pokémon Tiene un Electrode tipo eléctrico Magma tipo fuego Goldback tipo veneno volador Y Wishing tipo veneno Así que vamos a ir con Nino King Contra los tipos eléctricos Vamos a ir con Terremoto Él es más rápido que nosotros Vale, ahora se ha mejorado la... Se ha cubierto, ¿vale? Contra ataques físicos Por lo tanto puede que el Terremoto no lo... No lo mate Aunque yo creo que sí, la verdad Vale, no lo ha aguantado Gracias al reflejo, ¿vale? Que ha puesto No nos preocupa Porque vamos a hacer... No nos puede hacer prácticamente en absoluto nada Bueno, sí Vale, explosión Lo va a suicidar A ver cuánto nos quita Cuidado Hay que tener cuidado con esto Porque nos va a hacer culpa Vale, pero lo aguantamos bien Vale, pues se ha autodebilitado Un Pokémon menos Le quedan tres Pokémon Bueno, usamos Terremoto Pero no hay nadie en la pista Así que fallamos Vale, ahora nos va a sacar un Whishing También tipo Veneno Así que seguimos luchando No hay problema Vale, Whishing Débil contra el tipo Tierra Y contra el tipo Psíquico Vamos a seguir con Terremoto También podríamos sacar a nuestro querido Lakata Pero vamos a mantener aquí en pista A Nidoking Vale, lo aguanta más o menos bien Gracias al reflejo, ¿vale? Y si se lanza llamas Que no es muy efectivo ¿Vale? Bueno, es Neutro Ah, pensé que no era Es verdad, es Neutro Vale, vamos a ver otro Terremoto Si cae debilitado este Whishing Ahí está, perfecto Cae debilitado Y ya solo le quedan dos Pokémon Al comandante Atlas Ganamos ahí experiencia rica Y nos va a sacar un Golbat Tipo Veneno Volador Pues Contra el Veneno Volador Vamos a ir con Pikachu En esta ocasión ¿Vale? Ya digo, aquí no podéis usar Ataques de tipo Tierra Ya que Al ser el tipo Volador Es inmune Así que vamos a ir con Pikachu Va a sacar un Golbat Nivel 54 Como veis Bastante nivelito Ya tienen sus Pokémon Vamos a ir con Rayo Ya que Está puesto el reflejo en pista Así que atacamos por especial Y le quitamos más vida Tanta vida que al final Lo derrotamos Perfecto Ese Golbat Cae debilitado Ahí está Ganamos experiencia rica Vale, ya se ha quitado El reflejo de la pista Y el último Pokémon Es un Magmar Vale Magmar Ataques de tipo Roca De tipo Agua De tipo Tierra Lo que queráis Yo en mi caso Pues voy a sacar a Blastoise Por ejemplo Para que pelee un poquito Además al ser Agua Contra el Fuego Es menos Es más débil Por lo tanto Nos cubrimos mejor Y sí Vamos a Mega Evolucionarlo ¿Por qué no? Así pegaremos más puesta Vamos a ver si un Hidrobomba Acierta De suerte Vale, reacciona A la piedra activadora A la Blastoise Lo de Mega Evolucionamos Ahí está Perfecto Hoy tiene más rápido De los dos Soy yo más rápido Y encima Aceptamos el Hidrobomba Así que yo creo que ese Magmar Va a caer Ahí está Ese Magmar Cae Debilitado 4 de 4 Se queda sin Pokémon Lo que quiere decir Que el Comandante Atlas Ha perdido el combate Chicos Ahí está Está visto que tengo que seguir entrenando Si pretendo vencerte en un combate Nos da dinerito Vamos recuperando un poquito Después del desplome que nos hicieron de las piedras evolutivas De las Megapiedras, perdón A ver qué nos dicen Bueno, dejémoslo estar Si te soy sincero pensé que quizá volverías a pasarte por aquí Y hay que decidir a escribirte una carta La leeré en alto Estimado Fernando Esto sí que son los Reyes Magos Mi más sincera enhorabuena por haberte alzado con una merecida victoria en la Liga Pokémon No te guardo rencor alguno por el papel que desempeñaste en la disolución del Team Rocket Al contrario Voy a aprovechar esta ocasión para restablecer el honor del Team Rocket y conseguir que sea más fuerte que nunca Llegado el momento propicio, proclamaré a los cuatro vientos nuestro resurgimiento Por el momento he decidido abandonar la región de Canto Te deseo lo mejor durante tus aventuras Adiós Firmado Atlas Ojito, con la carta que nos ha escrito Dice, no sé qué pretendía escribiéndote esta carta, la verdad Sin mediar parabla Atlas ha rasgado la carta, la rompe, vale Hasta la próxima Ahí está, y se va Vale chicos, así que nada Esto era lo que os quería enseñar en el vídeo Que después de completar la Liga Pokémon Si venís aquí a donde estaba la sala Rocket en Ciudad Azulona Y bajáis a la planta menos tres, vale Ya se os abrió Os voy a enseñar por donde he venido, vale Para si tenéis alguna duda de nuevo Venís por aquí, por la parte esta de aquí Por el ascensor Ya teníamos la llave, ya podíamos acceder Ahora volvemos a la planta menos uno Vale, subimos Y por aquí, no hace falta que volváis a bajar escaleras por escaleras Como se nos abrió esta compuerta de aquí Podemos venir por aquí a tajar Y ya salimos por donde hemos venido Así que nada, esto es lo que os quería enseñar Después, como ya digo, de ser campeones Si venimos a la sala de juegos Rocket Bajamos por la guarida Rocket Y en el despacho donde estaba Giovanni Por primera vez Cuando nos lo encontramos en la aventura Pues podemos derrotar a Atlas Y parece que se va sin decir nada Así que nada Como siempre, espero que deis apoyo al vídeo Que os haya gustado Que activéis la campanita para no perderos vídeos Cualquier queja, sugerencia o reclamación Aquí abajo en los comentarios me lo dejáis Y nada, se despide un servidor Chao